Vamos a ver, ¿para qué sirven los decimales? ¿Eh? Para comprar. ¿Para comprar qué? ¿Y qué hago? Me da igual. No te explicaré a ti lo tuyo, pero esto lo vas a tener que hacer, no vas hasta aquí y estás sin hacer nada. Decimales. ¿Para qué sirven los decimales? ¿Para qué es el inventario? ¿Para el dinero? ¿Para el número exacto no, justo para lo contrario? ¿Para sacar el número 1? ¿Un número cómo? ¿Con decimales? Sí, ya, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decimales? Teniéndolos enteros ya, ¿para qué quiere decimales, chiquillo? Para cuando divide, repartir justo. Para cuando divide, repartir justo. Por ejemplo, entre 3. Entre 1, entre 2 y medio. Un niño entre 2 personas, como dijo aquel, ¿cómo era? ¿Medio? Mahoma, no, ¿cómo era? ¿Lo partió por la mitad? Ese rey tan, tan sabio. ¿Mahoma era? ¿El que partió el niño por la mitad? ¿El que partió el niño por la mitad? ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo era? Era un rey. Era un rey, un rey muy sabio que le llevaron. Este niño es mío, lo otro me decía, este niño es mío. Y dijo rey, bueno, lo partió por la mitad y una mitad para cada uno. Y dijo una, no, puede ser a la madre. De verdad. O sea, que el primero sartó y dijo, no, no, me lo partió por la mitad que es mío. ¿Cómo era? Era de la Biblia. ¿Sansón? ¿Samuel? Mahoma no era. Es que decían que era un sabio. No, pero consiguió saber rápido quién era la madre. Salomón. Dijo, vea, vamos a partir el niño por la mitad. Claro. Si tienes que partir el niño por la mitad te queda 0,5. Esos son números decimales. En general, tú tienes una unidad y la divides, claro. ¿Por qué hacemos de 10 en 10? ¿Por qué tenemos 10 en 10? Pues guapa, dividí. Lo hacemos de 10 en 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo divido una unidad en 10 partes, a cada una de esas partes se la llama décimas. 0,1, 0,2, 0,3. Vamos a ver. Hay una tienda que se llama décimas, ¿no? Sí. ¿Y qué venden? Ah, deporte. Cosa de deporte y eso. Porque tú haces décimas cuando vas a correr. ¿Se puede dividir más o no? Sí. 0,01, 0,02. Yo puedo dividir el 0,6 al 0,7 otra vez. Lo puedo dividir en 10 partes. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Entre 0,6 y 0,7. 0,1. 0,61. 0,62. 0,63. 0,64. Entonces, entre el 8 y el 9 sería 0,81. 0,81. Ajá. Así me gusta. Lo voy a ir preguntando, haciendo dos preguntas que os respondáis. Se lo tenéis más posible que una torta, pero como lo vais a tener bien. Ahora, ¿el 0,63 se puede dividir otra vez, no? Sí. 0,631. Pero tú puedes coger y dividir los números infinitas veces. ¿Vale? 0,631. Entonces, ¿cuál es la división más pequeña que se puede coger? Infinito. Infinito. ¿No hay división más pequeña? ¿Cuántos números hay entre 0 y 1? Infinito. Infinito el número. ¿Cuántos números hay entre 0 y 0,1? Como lo puedo volver a dividir, hay infinitos números. Siempre hay infinitos números. Entre dos números hay infinitos números. Siempre. ¿Os parece raro o parece...? Es raro. Eh. Porque si hay infinitos números, pero después dentro de esos números hay infinitos números, ¿cuál es de ese infinito número? Pues hay infinitos números. Sí, porque tú los decimales siempre le puedes añadir uno más. Siempre lo puedes dividir más. Yo podría seguir. ¿Y por lo que continúe siempre hay infinitos números? Siempre hay más y siempre hay más y siempre hay más y se va llenando. Pero los números son democráticos. Todos son iguales. Todos los números son iguales. Salvo en el valor, en el resto de cosas son todos iguales. Son democráticos. ¿Pero uno va a ir al que otro? ¿Eh? No, porque tú a este le pones más 0 y ya está igual adelante. ¿Pero qué tienen, aparte del valor? Que son números. Igual, entonces todas las veces son iguales. Porque todas las libretas son iguales. Claro. Y todos los folios son iguales. Ajá. Todos los folios son iguales, son todos blancos. No, el que tiene 4. ¿Puedes ir añadiendo todos los números que quieras? ¿Puedes ir añadiendo todos los números que quieras? Ejercicios que os ponen. Os dicen, por ejemplo, te he dido el número y me tienes que escribir 3 números medios. Por ejemplo. Juan José, deja de ligar. Entre el 035 y el 036, ¿qué número hay? 035. Juan José, ¿qué número hay en medio? 0,351. Por ejemplo. Relajarse, relajarse. No te enfades. Bueno. Pero no está solo ese. Que digo que hay infinitos. Puedes poner todos los que quieras. Yo estoy viendo los versículos que os voy a mandar. Os voy a pedir que pongáis números entre otros dos. Que digáis. ¿Cuál es cada uno? ¿Esto qué son? Décimas. Decimales. Décimas. Décimas. Décimas y... Milésimas. ¿Y? Milésimas, cienmilésimas, millonésimas. ¿Millonésimas? Millonésimas. Un poco más. Lo que sí me importa a mí es redondear. ¿Qué redondear? ¿Cuál es el número que está más cercano? O algo así. El número que está más cercano, por favor. Ese se redondea a siete. Vamos a ver. ¿Cómo redondeo yo ese número? A cien es porque no puedo... Le hago un redondeo y ya está, ¿no? Ya está. Ha redondeado, ¿no? Ha redondeado. Si lo redondeo, aquí, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? Si lo redondeo ahí, deja el número y pone ahí. Se redondea a cero. No. Sería siete. Se redondea a siete. A ver. Solo hay que mirar el número que hay después. Si está entre cero y cuatro, se deja igual. Y si está entre cinco y nueve, se suma uno. ¿Pero qué te ha dicho? No lo ha dicho. Sí. Entonces, si lo redondeo, sería siete coma, tres, ocho, seis, dos. ¡Eh! 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 ¿Y esto parado? Bueno, se deja igual porque... Ahora miro el siguiente. ¿Eh? Uno se deja igual, siete. ¿Por eso? Ahora, este. Siete coma, tres, ocho, seis. ¡Eh! 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 Pongo dos, tres. ¡Eh! 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 Y el siguiente, seis. Y el siguiente. Y ahora que pongo... Siguiente. 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 Pongo este número... ¿Vamos a ver si... ¿Vamos a ver si... ¿Vamos a ver si... ¿Vamos a ver si... Deja el seis? Sí. ¿Vamos a ver? Deja el seis, porque es menos. ¿Y ahora aquí, cuál viene? Siguiente. Nueve. Siguiente coma, tres, nueve. No. Tres, nueve. Siguiente coma, cuatro, tres. Así ha sido como... Y el siguiente... Siguiente coma, cuatro, cuatro, cuatro. Y después siete. ¿Alguien queda con el cuento, no? ¿Tienes queda con el cuento, no? Y de fondo esto... ¡Qué malos dais! ¿Quién haría... Arturo? ¿Un poco? Es que te haría... Siete, ¿no? Siete. Siete, porque siempre que redondé, digo, no. Le sumo uno. Pero es que cuando yo aquí le sumo, le sumo... Siete. Puedo... Periódicos cuando son todos iguales, pero hasta el infinito. Y este no es hasta el infinito, este es hasta aquí. ¿Y cómo sabe cuándo es hasta el infinito? Porque te ponen... Pues te ponen aquí un palito. Pero, ¿cómo lo has calculado que es hasta el infinito? A lo mejor llega un momento... No, no. Si yo escribo esto, yo te estoy diciendo que nueve es infinito. Pero no tengo ganas de escribir tanto. Vale, pero ¿cómo lo han calculado? Que no lo han calculado, que se lo han inventado. A ver, ¿a quién tiene algún problema con suma y resta? No. No. ¿Cómo? ¿Alguien tiene problema con suma y resta, no? ¿Seguro? Sí. ¿Cómo con decimales, con decimales? ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, ¿esto cuánto da? Es dos, dos, cuatro, coma, seis, coma, cuarenta y dos. Y cuando se ha multiplicado, ¿se puede entrar en una propuesta de nada? ¿Y multiplicado acordáis o no? ¿Seguro? 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 ¿Qué pasa? Sí, ya lo he borrado. Vale. O sea, no me multiplicado informar como si fuera sin suma. Cinco por dos, diez, cinco por tres, cinco por tres, cinco por tres, seis y al ciento, dos, sesenta. ¿Tú te estás enterando, Serio? Sí. ¿Y al ciento, dos, sesenta y cinco más...? No lo suma, pero, tres, tres, uno. Después cuenta los números que hay detrás de la coma, entonces serían catorce coma cuarenta. Cuatro. Hay dos, ¿no? Sí. Catorce coma cuarenta. Uno y dos. Oh. Ah, pues me acuerdo, me acuerdo. No es lo mismo A ver, es lo mismo Depende A ver Si es lo mismo No, con 4 céntimos no El otro día Lo que pasó con las campanas El canal su fue por eso precisamente Porque dijeron Tiene que retrasar un minuto ¿Vale? Un minuto Y el tío puso En vez de poner el 1 aquí Que era 0-1 Minuto lo puso aquí 0-1, segundo Entonces salió la primera campana Y se fue automáticamente a los anuncios Se los va por un orden Bueno O a lo mejor puso 10 O en vez de 1 El caso es que el 1 En vez de ponerlo aquí Lo puso en otro lado Yo no Es que eso es automático Tú le das y ya Va como Bueno Que os voy a dar cardio de esto Lo puso en otro lado ¿Vale? Lo puso en otro lado Lo puso en otro lado Lo puso en otro lado